Si usted es una persona interesada en una opción de autoempleo y en tener su propio negocio, Colombia Moda 2.0 se le ofrecerá múltiples alternativas para llevar a cabo su proyecto. Agéndese desde el 26 de julio y entre en contacto con las más reconocidas marcas nacionales e internacionales, interesados en conocer a personas como usted, dispuestas a desarrollar negocios tipo franquicias, licencias, representación comercial, entre otros formatos de expansión. La Semana de la Moda de Colombia, desde ya les da la bienvenida. Más información en www.colomiomoda.com, la feria para sus negocios.